¿Por qué los indígenas fueron marginados del proceso de independencia? No es que se les haya hecho aparte, sino que ellos estuvieron separados de todos estos movimientos por el régimen legal que tenían ellos en sus pueblos. Los indígenas estaban protegidos por leyes especiales y prácticamente no participaban de la vida urbana que es donde se desarrolló este proceso de insurgencia. Gracias por ver el video.